Tenemos cámaras de vigilancia ahí y se les detectó y pues ni modo, a causar baja no vamos a permitir que ningún miembro de la policía se exceda con los saltillenses. ¿Qué tipo de lesiones provocaban estos policías al momento de golpear a los detenidos? Son hematomas, son golpes, digo, son manotazos, son zapes en la cabeza, ese tipo de cosas no han nada de fracturas ni mucho menos, pero son agresiones de una forma que denigran la dignidad de la persona y como bien saben, el alcalde ha sido muy enfático y la sociedad ha sido muy crítica en eso, no vamos a permitir que nadie esté por encima de la ley. Muchos policías los que incurrían en esto, pero ¿cuántos detenidos fueron víctimas que al menos denunciaron? Bueno, cabe mencionar que esta gente no denunció, esta gente lo detectamos a través de las cámaras, es por eso el buen servicio de las cámaras y es el séptimo vigilante que tenemos en la ciudad. Las cámaras de vigilancia nos ayudan a evitar ese tipo de abusos y fueron detectadas a través de los monitoristas que tenemos en el CIAP, entonces ahí se les vio y de inmediato se procedió a la investigación y se detectó que sí, efectivamente que estaban incurriendo en una falta. ¿Cuántos casos detectaron? En este particular son ocho. ¿Pero de detenidos que golpeaban, o sea, o eran constantes? No, fueron aproximadamente cuatro o cinco muchachos. ¿Pero entonces eran entre varios policías? Sí, en algunos casos fueron dos o en otros solamente uno, pero son diversos casos, sería muy complejo explicarlo.